que no entienden. Bien, entonces voy a partir compartiendo mi pantalla. Y esta es una pregunta que aparece en un certamen, y este es el primer ejercicio. Voy a leer el enunciado, dice, en un programa de simulación se generan eventos en distintas partes del programa. Estos eventos están indexados en un tiempo sintético llamado tiempo de simulación. En la generación de los eventos es normal que exista un desorden en el tiempo de simulación de los eventos generados. Es necesario entonces construir una estructura de datos llamada scheduler que almacene en orden ascendente. Según el tiempo de simulación, los distintos tipos de eventos. Esto es un tipo de simulación que se llama simulación orientada a eventos. Y si bien es cierto que el tiempo es continuo, siempre es continuo el tiempo, en este tipo de simulación los eventos ocurren en puntos del tiempo. Por lo tanto, los eventos son discretos. Esto es típico de simulación de redes. Hay otro tipo de simulación en el cual, simulación de eventos físicos, por ejemplo. Cuando yo quiero, por ejemplo, simular un sistema con ecuaciones diferenciales. Ahí todo funciona en tiempos continuos, y por lo tanto tengo que simular el tiempo con deltas de tiempo muy pequeñitos, y hacer mover todas las variables. Eso es muy común en modelos físicos y en ese tipo de procesos. Pero en simulación de redes, los eventos son discretos. Ocurre un evento al tiempo 6,7, por ejemplo. Y luego el siguiente evento del mismo tipo ocurre al tiempo 8,2, etc. Pero luego hay otro evento de un tipo diferente al tiempo 4,5, etc. Entonces, la primera pregunta es, diseñe una estructura de datos que permita implementar un scheduler que almacene distintos tipos de eventos. Entonces, ¿qué estructura de datos harían ustedes para resolver este problema? ¿Alguna sugerencia? ¿Un arreglo de estructura? ¿Un arreglo? ¿Por qué un arreglo? Porque va a tener mucho... ¿Cómo? Cuando yo digo un arreglo, tengo que saber el tamaño del arreglo. Entonces, por ejemplo, un arreglo de 10. Un arreglo de estructura no es mala idea. Si es que yo sé que no van a ser más de 10 eventos, entonces diría 10. O 100, o lo que sea. Pero yo no sé en realidad cuántos eventos voy a tener. Hay alguien que está en el chat. ¿Dónde está el archivo? El archivo no lo tengo. Le puedo enviar este documento después. Lista enlazada, dice Benjamín. Sí, una lista enlazada sería una forma porque... Porque el enunciado al problema, el scheduler, nunca dice cuántos eventos va a permitirse como máximo. Por lo tanto, no lo sabemos. Eventualmente pueden ser muchos eventos que almacenen el scheduler. O muy pocos. Pero una cosa clara, esto es una simulación. Por lo tanto, cuando yo llego a ese evento, ese evento procesado tiene que ser desechado. ¿Cierto? Por lo tanto, una simulación es un proceso. Y los eventos son procesados. Y una vez que son procesados, no tiene sentido seguir almacenándolos. Solamente los eventos que vienen en el futuro. Lo que se almacena son las estadísticas asociadas al proceso que estoy simulando. Pero, por lo tanto, la respuesta de Benjamín es correcta. Entonces, una lista enlazada. Pregunta. ¿Una lista simplemente enlazada o una lista doblemente enlazada? ¿Qué opinan? Entonces. Una lista en la estructura. Eso depende de cómo la quiere ir manipulando, ¿no? Sí. De cómo la quiere manipular. Pero. Si va a borrar datos al final, es más práctico que sea doble. Que sea. Depende de dónde va a borrar, ¿cierto? Entonces, Emiliano dice con una lista simple, basta, pregunta. Entonces, imaginemos. Tenemos. Le damos de nuevo. En un programa de simulación se genera eventos en distintas partes del programa. Estos eventos están indexados en un tiempo sintético llamado tiempo de simulación. Es decir, el evento tiene asociado a un tiempo. ¿Sí? En la generación de los eventos es normal que exista un desorden en los tiempos de los eventos simulados. Entonces, que no necesariamente se generan en forma temporal, o sea, en forma ordenada, sino que yo puedo generar un evento en el tiempo 10,9 y luego voy a generar otro tipo de evento y me aparece en el tiempo 9,7. Que si bien fueron generados uno después del otro, en el tiempo de simulación, ese tiempo sintético, están uno antes que el otro en orden inverso. Es por eso que la primera pregunta es... Esto es que permite una lista. Ya, perfecto. Tenemos una lista. Que tenemos en nuestras cajitas. Sí. Y como el tiempo se recorre normalmente en una dirección, si esto está ordenado, ese tiempo de simulación está ordenado, no necesito yo recorrerlo en el sentido inverso. Por lo tanto, esto debiera bastar con una lista simplemente enlazada. Como profesor, ¿por qué razón bastó una simple? Porque el tiempo se recorre en una sola dirección, digamos. Fíjese usted, tenemos que diseñar una estructura de datos, pero aquí estamos diciendo cuál es la forma que va a tener una... Pero cuando yo entremos al diseño concreto, ¿qué es lo que tiene que almacenar cada uno de estos elementos? ¿Qué es lo que tiene que almacenar cada uno de estos? Pensemos. Tiene que almacenar el tipo de evento, ¿cierto? Sucesos temporales. Sí. El tipo de evento y... El tiempo. El tiempo en el que ocurre ese evento. ¿Cierto? Entonces, digamos. Esto sería un type def. ¿Cómo lo he hecho? Hemos hecho un molde nodo. Ah, me equivoqué. Extract. Molde nodo. Y tenemos el tipo de evento, podemos suponer que es un entero. Podemos tener un montón de tipos de evento. El tiempo. ¿Cierto? Y luego, el puntero es el siguiente. ¿Cierto? 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 Entonces aquí yo tengo E y T almacenado en cada uno de estos Con si este es 1 y este es T2 y este es T3 La pregunta siguiente nos dice que T1 tiene que ser menor que T2 Y tiene que ser menor que T3, es decir, esto tiene que estar ordenado en forma ascendente ¿Se entiende? ¿No? No, sí, se entiende Entonces, cuando yo digo aquí diseño una estructura de datos que permite implementar una escándula Que almacene distintos tipos de eventos Esto que está aquí en C Es lo que me permite diseñar el scheduler El scheduler es eso Esta lista Esa sería la pregunta 1, 10 puntos La pregunta 2 Pero para poner el tiempo lo pondría en fecha, ¿cierto? En una simulación el tiempo es un real No es una fecha En una simulación de esta naturaleza, que esto es una orientada a eventos En un software más completo donde incluya Más detalles probable que la gente ponga fecha y cosas así Entiendo que es ponerse quisquilloso Pero igual tendría que poner algo para identificar que uno es mayor que otro En este caso no Entonces Pregunta Emilio ¿Tenemos que hacer una función que inserte nodo y que el tiempo sea ordenado ascendentemente? Esa es la pregunta B Diseño una función que agregue un evento al scheduler El evento SUI a agregar Tiene un tiempo de simulación asociado a TSUI ¿Cierto? Entonces es necesario construir una estructura que almacene en orden ascendente Entonces La función al agregar Tiene que ser Aquella que nos permita agregar en tiempo ascendente O sea, yo no Dado un evento nuevo Con un tiempo nuevo No lo puedo poner al principio de la lista Como lo hemos hecho hasta ahora en clase Sino que hay que ver el lugar correcto donde ponerlo Para que siempre El scheduler esté ordenado en tiempo ascendente Y con esa función Que nos permite manipular Agregando nodos Aseguraríamos que el scheduler está siempre ordenado ¿Se ve? Werner Hay una cosa que no entiendo ¿Por qué el E es entero? O sea, ¿qué es E al final? Es un evento Es un tipo de evento ¿Y por qué es entero? Porque al ser un tipo Es una clase Ese entero quiere decir que es solamente una etiqueta Eventos del tipo 1 Eventos del tipo 2 Eventos del tipo 3 Sería como el índice en nuestra lista ¿O no? Ni siquiera No es un índice Porque Aquí hay que suponer que es un tipo Entonces yo podría ponerle En vez de ponerle E Podría ponerle chat Por ejemplo Entero En vez de Entero podría poner chat Entero Evento A Evento B Entonces el orden No tendría sentido Índice tampoco tendría sentido Sino que es sencillamente una etiqueta Si a alguien En la prueba Se le ocurre En vez de esto Poner Poner chat Eso a mí me parece Igualmente válido Igualmente corrupto La diferencia es que chat Está limitado A 256 Tipos de eventos Y Entero no Entero tiene muchos más Tipos de eventos Pero Es la idea Supongamos Un evento puede ser Una fila de un banco Es la simulación Y la fila de un banco ¿Sí? Entonces un evento Es que llega un cliente A la fila Entonces llega un cliente Y me da lo mismo Si es el cliente Juan, Pedro, Diego Carla, María, Francisca Me da lo mismo El cliente llegó Y es un cliente más Entonces el evento ¿A qué hora llegó? Al tiempo De simulación 9,7 Y luego lo atiende Un cajero Al tiempo 10,8 Se demora 3 segundos En la caja O sea, son distintos Tipos de eventos ¿Se fijan? Llegó un cliente La tienda Un cajero Etcétera Ese tipo de cosas Son los eventos Por lo tanto Es un tipo Y por eso Le pongo un número Entero Entonces Ustedes se fijan Ahora Diseño una función Que agrega un evento A la schedule El evento De su día Agregar Tiene un tiempo De simulación Asociado De su día Es decir Como está aquí Entonces tenemos Esta estructura Que está acá Y Y la tenemos Que agregar Entonces Vamos a crear Una función Que agrega De forma ordenada Un no Entonces necesitamos ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos primero Un puntero A la lista Simplemente enlazada ¿Cierto? Pero Veamos un poco La situación A ver Voy a volver ¿Qué es lo que está pasando? Yo tengo Que uno Que uno E dos E cuatro Me da igual Los tiempos aquí Es que luego El subíndice Dale Bueno Voy a poner Números Entonces E uno Y aquí por ejemplo Puedo tener E uno Y este puede ser No sé Cinco Punto tres Seis punto siete Siete punto nueve Entonces Nuestro scheduler Está ordenado Y tiene Tiene tres eventos Almacenados En la En la En la fila ¿Cierto? Tres eventos Y tiene Y está ordenado Ascendentemente Como tiene que ser ¿Sí? Entonces nosotros Vamos a Se genera En alguna parte Del programa Un evento Que puede ser E cuatro Da lo mismo El tipo Pero que tiene Que puede ser Por ejemplo Al tiempo Seis punto nueve ¿Sí? En cuyo caso Este Evento nuevo Tendría que agregarse Aquí Entre medio Estos dos ¿Cierto? Pero podría darse El caso Que llega Un E ocho Que tiene Un tiempo De Cuatro punto siete ¿Cierto? En cuyo caso Este Evento Tiene que ser Puesto Al principio Y modificar El encabezado Del esquedro De modificar El primer Elemento Del esquedro ¿Cierto? Así que Nuestra Función Nuestra función Que no va A retornar Nada Y que Y que Y que Hace Hace una Inserción Ordenada Tiene que Tomar Un puntero A nodo Pero Su referencia ¿Por qué? Para Para el Paso El evento Llega Al principio De la lista ¿Verdad? Si llega Al principio De la lista Yo tengo Que modificar El puntero Con el Que me Están Pasando Necesito También Un puntero Al nodo Nuevo Entonces Tenemos que ver El caso El caso Donde Se agrega Al principio Entonces Preguntamos If Asterisco Headref ¿Qué tiene que ser Que se está agregando Al principio? Hay dos casos Cuando se agrega Al principio Cuando El esquedro Está vacío No hay ningún Evento Y cuando Es el menor De los datos Y cuando Es el menor De los datos Muchas gracias Entonces Preguntamos Primero Si Asterisco Headref Es nulo ¿Cierto? O Asterisco Headref Que sería D Es Mayor Que New Node Esto me quedó Chico Lo voy a mover ¿Cierto? En esos dos casos Tengo que agregar Al principio Entonces En ese caso New Node Next Tiene que ser Igual Asterisco Headref ¿Cierto? O Y El encabezado Lo tenemos que dejar Apuntando Al nuevo Headref Asterisco Headref Tiene que ser Igual A new Node ¿Cierto? Entonces Esto es cuando Se Ingresamos En el encabezado De la función Si no Tenemos que Tenemos que buscar Donde 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 Ponerlo Y para eso Necesitamos Un nodo Temporal Una variable Temporal Que nos ayude A recorrer La lista Un puntero Auxiliar Sí Un puntero Si las clases Ahí está ¿No? Y lo hacemos Puntar Al principio De la lista Entonces Ahora Recorremos ¿Cuál? Lo primero que tenemos Que hacer Es ubicar El lugar ¿Cierto? Current Esto se puede hacer Es decir A current El puntero Next Y a ese next El T Es decir Esto que estamos Haciendo aquí Estamos Si este es current Sí Next T Estamos preguntando por este Este es Current Next T Sí Entonces Siempre vamos Como Uno adelante Menor Que New No T Y Igual me va a faltar el espacio Esto es bien Pero Y si no hemos llegado al final Porque ¿Qué pasa? Si current Está aquí Si current Está aquí Entonces Entonces Si yo hago Esta Esta Función Esto es un Segmentation Fault Entonces tengo que llegar Hasta el Al anterior Al último ¿Cómo profesor? ¿Cuándo pasa Segmentation? Segmentation Fault ¿Por qué? Si current Está aquí Yo puedo hacer A ver Voy a Anotar Aquí Supongo que está En esta situación Current Aquí ¿Cierto? En el penúltimo Por lo tanto Cuando yo hago Esta línea Está bien definida Porque estoy En el penúltimo Pero si yo avanzo Current Al último Ya esta línea No tiene sentido Y genera Segmentation Fault O sea Como condicional Como condicional Tiene que ponerle Current Next Mientras Current Next Distinto De nulo Algo así Exactamente Eso es lo que voy a poner Ahora a continuación En el And Que se cumplen Estas dos Circunstancias Es más recomendable Hacerlo con Current Y Current Next Es que yo siempre Defino Aux Y Le pongo Un condicional O sea Lo hago de tal forma Que primero avance El Next Y después El de atrás Y están los dos Recorriendo Ah Puede ser O sea Aquí no hay manera De De hacerlo No hay una única manera Siempre hay Hay más de una forma Así que Eso Dificulta un poco Pero Podemos Hacerlo Ya Y ¿Y qué hacemos Cuando Hacemos esto? Hacemos avanzar Cuando terminamos Tenemos dos opciones Cuando terminamos Quiere decir Voy a mover esto De aquí A ver ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos Hemos ido recorriendo Entonces Esta pregunta El tiempo Del siguiente Caron está aquí Por ejemplo Y este T Corresponde Al que aparece Aquí ¿Cierto? Es este T Entonces Cuando esta Condición No se cumple ¿Cierto? No se cumple ¿Qué quiere decir? Quiere decir De que este tiempo Es mayor Que el del nuevo Novo Y es decir Hemos encontrado Un lugar Donde tenemos Que poner El El nuevo Nuevo Es decir El nuevo Nuevo Lo tenemos Que poner Aquí ¿Si? Por lo tanto Para hacer eso Tenemos que Para hacer eso Tenemos que decir Que New A Current Next ¿Si? Y Current Next Tiene que ser Igual a New Nuevo Disculpa Werner Decir Current Next ¿No es lo mismo Que decir Current Solamente? No 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 Porque Current Estamos aquí ¿Cierto? Y nosotros Estamos comparando En realidad Este tiempo El que está En el siguiente ¿Cierto? ¿Te fijas? Por lo tanto Cuando Entonces quiere decir Que este se pasó El tiempo que está En rojo Se pasó Es decir Es mayor Que el tiempo Minodo nuevo Por lo tanto Ese tiempo Ya Ya no puedo Seguir avanzando Entonces Me salí Entonces Cuando me salgo De ahí Mi Mi Nodo Current Está aquí Y ese El current En realidad Es el previo Al new Node ¿Cierto? Porque el new Node lo tengo Poner aquí Entre medio Por eso New Node Next Es Current Next Current Next Es Current Next Es Este de aquí ¿Sí? Por lo tanto New Node Next Es este Tiene que ser Asignado A Current Node A Current Next ¿Sí? ¿Se ve? Ahora Y current Next Ahora Que era Este puntero Que originalmente Apuntaba A ese Que está aquí Ahora este Tiene que apuntar Aquí Y eso se hace ¿Está bien? Pregunta ¿Esto funciona Cuando llega Al final De la lista? Sí Porque sería Equivalente A null Exactamente Cuando Cuando Current Next Aquí ¿Dónde está La pregunta? Aquí ¿Dónde está Aquí? Esta pregunta De acá Current Next Distinto De nulo O puede ser Que Current Next Es nulo Es decir Que Current Está aquí ¿Cierto? Cuando Current Está ahí Cuando Current Está aquí Y yo hago New Node Next Quiere decir Que mi Nodo El Next Va a ser Current Next Y eso Es nulo Ahí Y luego A current Next Este que estaba Apuntando nulo Ahora tiene que Apuntar aquí Al new Node Y queda Enlazado Queda bien Y funciona Cuando llega Al final También Pero funciona Porque el Condicional Por esto Que está acá Claro Porque estoy Preguntando Aquí Porque Porque después No vuelve a entrar Y entonces Pasa Abajo Exactamente No Porque aquí Se sale Del Del Y Se sale De este Bucle Dice aquí Alguien Pregunta Vicente Dice Y crear El new Node Dentro De la misma Función Eso podría Ser Dice Y tendría Que poner A ver Lo que dice Emiliano Jofré Dice En esa función Sería una opción Usar como parámetros Extract Nodo Asterisco Asterisco Headref Y Float Tiempo Sí Pero además Tendrías que poner El Evento El entero Del evento Porque es El evento Y su tiempo Asociado Se podría Y crear El nuevo Node Dentro De la misma Función Sí Pero es más fácil Pensar Que yo tengo Otra función Que crea Un evento Y Y retorna El puntero A ese nuevo Evento Y yo utilizo Solo el puntero Dice La función Debería Entregar Un puntero A nodo Y hacer Un return A new Node No necesariamente No necesariamente Si yo lo creo Utilizando El asterisco El puntero Por referencia Headref Puedo hacer eso Pero si Y dentro De la fusión Creamos Un node Con un Maloc Increíble 1010 O sea Yo estoy suponiendo Que eso se hace En otra parte Y porque Eso simplifica La cantidad De código Que tengo Que hacer ¿Se fijan? Además El problema Decía Una función Que inserte Un nuevo No Un nuevo Evento ¿Cierto? Que agregue Un evento A los schedulers El evento Agregar Tiene un tiempo Bueno Si Se puede hacer De la manera Que ustedes dicen Como les decía Recién No hay una única Manera de resolver Estos problemas Pero Esto a mi Me parece Más simple Porque se enfoca En Lo esencial Del problema Fíjense ustedes Que crear un nodo Con un Tiempo Y un Y un evento Asociado No es Difícil ¿Cierto? Es Relativamente trivial Y si lo ponemos Aquí En el cuerpo De la función Lo único que hacemos Es A Dificultar Un poco más La cosa Y hacer el código Menos legible Y nos distrae De la esencia Del problema La esencia Del problema Es que yo tengo Un nodo Que en alguna parte Lo creen Que tiene un evento Y un tiempo Y ese nodo Tengo que ponerlo De tal manera Que mi scheduler Este Ordenado En forma ascendente Pregunta Siguiente Del problema Dice Explique Que parte Del scheduler Corresponde Al tiempo Actual De simulación Implemente La función Que trae El evento Asociado Al tiempo Actual De simulación Sería el último Elemento O no El último Elemento Piensen ustedes Es el último Elemento Tenemos dos Candidatos El último Elemento Y El primero El intermedio No ¿Cierto? El último Elemento Fíjense ustedes Que En una Simulación Por evento En realidad Yo voy Agregando Mis eventos De forma Ordenada En el tiempo Y el Y el Evento Que estoy El evento Que estoy Procesando El evento Que estoy Procesando Va a ser El tiempo Menor De simulación Porque así Corren Las cosas En el mundo Real Pasa un tiempo Menor Y luego El tiempo Se incrementa Y así Y así Se va moviendo Por lo tanto El encabezado De la lista Debiera ser El tiempo De simulación Actual Entonces Una vez que yo Proceso Este evento Paso Al siguiente Y así Es decir ¿Ese entiende Por qué o no? Si fuese El último Yo tendría Un evento En el tiempo 7.9 Estaría Procesando Un evento En el tiempo 7.9 Pero tengo Dos eventos Que ocurrieron Antes En la simulación En el 5.3 Y el 6.7 Que no he procesado Por lo tanto Tiene que ser Aquel Que tiene Un tiempo Menor Y ese Es el Encabezado De la lista Ese tiempo Es el tiempo Que lleva en ejecución No es el tiempo No es como La fecha En la cual fue agregado Desde que empezó El programa Aquí hay una cosa Que se llama El tiempo real Que nosotros vivimos Y que yo corro Mi programa Y ahí está El tiempo real Funcionando Luego hay un tiempo Sintético Que yo creo En la simulación Que son el tiempo De mi simulación ¿Vale? En ese tiempo sintético Los eventos van ocurriendo Y se van generando De forma desordenada O sea Creo En un tiempo 7.8 Creo un evento Y después Después En otra parte del programa Creo un evento En el tiempo 4 Eso en la vida real No ocurre En el tiempo real No puedo generar Tiempo No puedo volver al pasado ¿Cierto? Entonces Lo que quiere decir aquí Es que ¿Cuál era tu pregunta? Se me Me confundí En la explicación Y olvidé la pregunta Si el tiempo Si ese tiempo Es el tiempo Que lleva en ejecución O es el tiempo En el cual Fue El tiempo de ejecución Del programa No tiene nada que ver No tiene nada que ver Y por eso Esto no tiene fechas Normalmente Es un número real Que no va en el tiempo Y no está en segundos Y no está en nada Eso por otras razones Pero Entonces Ese número real Está en forma ascendente Y el menor Es el que se ejecuta Lo que pasa es que En una simulación orientada Entre evento y evento No ocurre nada A los 5.3 Llega una persona a la fila A 6.7 Esa persona a la fila Pasa a ser atendida En el cajero A Al Al tiempo 7.9 Llega otra persona a la fila Ah Ya entiendo Al tiempo 6.9 Porque se crean En partes distintas Al programa Llega Una persona Es Deja un cajero Y se va Se va al sistema Entonces lo que nos pregunta La última parte Es ¿Qué parte De la esqueda Corresponde El tiempo actual De la simulación? Es decir El tiempo en el que Se está ejecutando La simulación ¿Qué evento Se está procesando? Y ese tiene que ser El menor El tiempo menor De todos los disponibles ¿Cierto? Para que luego Los eventos Vayan ocurriendo En orden temporal Porque el tiempo Ocurre Que es un conjunto Ordenado Y Y luego nos dice Haga una función Que Imprimente una función Que extrae el evento Asociado Al tiempo actual De la simulación ¿Y qué es lo que Tenemos que hacer? Extraer El primer nodo El primer nodo El encabezado Y eso ya Lo hemos hecho En realidad Y esto Lo que hace Es A ver Lo vamos a hacer A ver el color Entonces Lo que hace Es sacar Un puntero A nodo Lo sacamos ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Tenía que hacer Con el tiempo actual Es que me Me olvidé Del encabezado Este Problema Explique Que parte Del scheduler Corresponde Al tiempo actual De simulación Eso lo dijimos Que el encabezado Imprimente una función Que extrae el evento Asociado Al tiempo actual De simulación ¿Sí? Cuando dicen Extraer ¿Quieren decir Quitar de la lista O mostrarlo En Si dice extraer Es sacar ¿Pero antes Ocupándolo O es lo mismo Que borrarlo? Es que Quiere decir Extraer Quiere decir Que una vez Que yo haga Esta operación El nodo No tiene que estar En la lista El evento No tiene que estar En la lista Porque se extrajo Si yo lo muestro Sigue estando En la lista Si Se ve ¿No? Ya Entonces Vamos a utilizar Un nodo Para El encabezado Y lo vamos a apuntar Al principio Y vamos A Me voy a ir aquí Me voy a poner Luis Santos Entonces Preguntamos Si puede ser Que esto Estaba vacío Por lo tanto Y Entonces Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que desplazar El Ya almacenamos Aquí Almacenamos El El encabezado De la lista No es nulo No es nula Por lo tanto Ese es el elemento Que tenemos que sacar Y tenemos que decir Entonces Que asterisco Asterisco Headref Lo tenemos que hacer avanzar ¿Cierto? Sí Nos falta Un Nos falta Un Un Tenemos un problema Aquí Se ve Se ve ¿Cuál es el problema Que tenemos Que tengo Ahora mismo Y el segundo Puede ser nulo Especial nulo No importa Porque queda Apuntando Queda Headref Apuntando Lo que dice ¿Quién? ¿Quién? ¿Intervino? Oscar Oscar Dice Tenemos una lista Con un solo Con un solo Elemento Así ¿Sí? Entonces Headref Apunta ahí Entonces Asterisco Headref Apunta ahí Y Asterisco .gref Next Es nulo ¿Sí? Entonces Lo que queda Es que Asterisco .gref Queda apuntando nulo Y eso bien Porque queda La lista vacía El problema Como está así Es que dice Que retorne ¿Qué dice el enunciado? Dice Implemento una función Que extrae El evento Asociado Al tiempo Actual De simulación Por lo tanto ¿Por qué? Si yo extraigo De la lista Yo en algún momento Tengo que hacer Un free ¿Cierto? Y si Y si retorno Un puntero A Al nodo Y le echo Un free Perdí todo lo que tenía De retorno Entonces Entonces la función Tendría que ser Float Tendría que ser De tipo float Podría ser float Pero si float Si retorna el tiempo Pero no necesito El tiempo Necesito el ¿Qué cosa? Necesito el tiempo Y necesito el Un auxiliar El tipo de evento Por lo tanto Le quité el puntero Y lo que voy a entregar Es nodo Nada más que nodo Tal cual Entonces Necesito Ya aquí Lo voy a decir Esto Lo voy a llamar Head Y voy a crear Una función Nodo Una estructura Tal cual Que lo voy a llamar Resort ¿Sí? Tal cual Y voy a preguntar If Puede ser Lo mismo Head Distinto Y nulo ¿Cierto? Entonces Ahora copio Nodo Punto Nodo Y nodo Punto Es Pero ahora Usted cambió El ejercicio O sea Usted decidió Ya no entregar Un puntero Sino que La estructura Yo lo cambié O sea Yo lo interpreté Así Igual Ahí estoy copiando El evento Y copio El tiempo Luego muevo El headref Asterisco Headref Igual A Head Next Que es lo mismo Ahora sí Lo puede liberar Ahora sí Lo puedo liberar Entonces Ahora Hago un Free Headref No Headref No Porque ahí Ya la voy Ahí Me toco las patas ¿Cierto? Y Retorno Nodo Ah no Retorno Result Perdón Ahí está Ahí está ¿Se ve? Aquí el tema es que Si yo Retorno Un puntero Nodo Y hago esta operación Tengo un problema ¿Sí? Porque el puntero Recuerden ustedes Es a ese mismo espacio De memoria Que después voy a liberar Bien Veamos el segundo problema Dice Los nodos de un árbol binario De búsqueda Están definidos Por el siguiente código El C Es Exactamente Lo que vimos en clase TypeDef Extract Molde Nodo In Tiene una clave Entera Luego tiene un puntero A la derecha Y un puntero A la izquierda Y es Dado que un TypeDef Lo hemos definido con Nodo Implementa una función Recursiva Que busque Un elemento En el árbol ¿Qué tiene que retornar? La dirección Del Del nodo ¿Dónde está el elemento? Sí Un puntero Un puntero A el nodo ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguien tenía una pregunta? Que lo interrumpí Sí, yo mismo Entonces En el fondo Lo que El problema es Recorrer el nodo Perdón Recorrer el árbol Recorrer el árbol Sí Exactamente Recorrer el árbol Y encontrarlo Y cuando lo encuentre Retornar el puntero Entonces Además ¿Qué pasa si El árbol está vacío? Es decir Un puntero nulo Retornar Un puntero nulo ¿Cierto? Y tengo que ir Recorriendo el árbol Comparando El número Que ando buscando Con la clave ¿Sí? Entonces Si la clave O sea El número Que ando buscando Es mayor Que la clave Del nodo En cuestión Tengo que irme Por el subárbol Derecho ¿Sí? Ah, perdón Sí Si el número Es mayor Que la clave Del nodo El número Que ando buscando Mayor Tengo que irme Por el subárbol Derecho Quiero decir Si es que está Está en el número Derecho Si Si a la inversa Tengo que irme Por el subárbol Izquierdo Y Y recorrer el árbol Hasta que lo encuentre O bien Si no lo encuentro Pues llegué a una hoja Y ya no hay más En ese caso Tengo que retornar Un número ¿Sí? Entonces Decíamos Que tiene que retornar Un nodo Un puntero Nodo Y que es lo que Tenemos que tomar Como Argumento Un puntero Nodo Y Y un entero Que sería Lo que irán buscando Que sería ¿Cómo voy a llamar esto? Aquí ¿Sí? Entonces Si P es nulo Retornamos Nulo ¿Sí? Si Que es mayor Que P Es súper importante Que esto esté al principio Que eso sea la primera línea ¿Por qué? Porque Si no La siguiente Línea de código Esta que está aquí Es un Cementation Ford Si que ocurre Que es un nulo Y yo empiezo A hacer esto Ahí tengo Cementation Ford ¿Cierto? Entonces Si Key Es mayor Que clave Return Find No Está bien Esto ¿Verdad? Como aquí ¿Se ve? Eso lo va a recorrer Por la derecha Ahí está La recorrer Sí Si no No vamos a recorrer Por la izquierda Y si no ¿Qué quiere decir Este sino último? Que lo encontré Y cuyo caso O retorno B Y se ¿Se ve? Pero ¿Profe? Werner Werner Eh Disculpa Si es que llega Una hoja La hoja va a estar Apuntando a nulo Digamos Sí Si llega Una hoja Esa hoja Tiene dos posibilidades Es el valor Es el valor que ando Buscando O no ¿Cierto? Sí Si es ¿Sugao qué es? El valor que ando Buscando La tiene esa hoja ¿Cierto? Esta condición de aquí No se cumple ¿Cierto? Esta otra condición De acá Tampoco se cumple La única condición La única condición Que se cumple Es Esta de aquí Y retorna El valor De 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 Del puntero De esa hoja ¿Sí? Y luego se va devolviendo Hacia atrás De todas las Llamadas abiertas Retornando lo mismo ¿Sí? Ese es un caso ¿Cierto? El otro caso Es que no corresponda ¿Cierto? La hoja No es el valor Que yo ando buscando Si no es el valor Que yo ando buscando Va a entrar En una de estas dos Condiciones En amarillo ¿Cierto? Y se va a Volver a llamar La Función Pero esta vez Con este argumento P-Left O P-Right ¿Sí? Y en esas condiciones La La función Es llamada Con un puntero a nulo Y esa Llamada puntero a nulo Va a retornar Un nulo Y se va devolviendo Hacia atrás Con el nulo Por lo tanto El nulo Quiere decir Que no lo controla ¿Responde eso A la pregunta? Sí Gracias Werner Werner Disculpa Esta función Se podría hacer Sin recursividad Así es También Se puede hacer Perfectamente Integrativa Habría que hacer While Y ir buscando Ir bajando Pero es Claro Si se puede hacer Con una variable temporal Vas moviéndote Por el árbol ¿Qué es lo que tiene que ser El while? While El key Distinto De El puntero Que estoy usando P-Clave Sería algo así Como Pero ojo Que aquí decía Exclusivamente Sí Recursiva O sea Esto era exclusiva Porque a mí me interesa Que ustedes puedan Manejar El concepto Recursividad Y por lo tanto No manejar Poder aplicarlo Entonces En el caso Concreto tu pregunta Habría que hacer Una condición Del estilo While Tenemos que Key Distinto De ¿De qué cosa? De P-Clave Y Además Tenemos que preguntar Pero tenemos que preguntar Otra cosa Antes Tenemos que preguntar Que P-Distinto De Nulo Y Key Distinto Es como cuando Insertamos un ordenado ¿No? La recorremos Hasta Exactamente Porque si no Porque si yo no pregunto Por Nulo Tengo un SemitationFold Claro Y Y Si es distinto Entonces Si es distinto Lo que tengo que hacer Preguntar If Key Key Mayor que P Clave ¿Cierto? Y si es mayor que En el caso Que Key es mayor Entonces A P Tengo que asignarlo P Right ¿Sí? Y si no A P Le tengo que asignar P Left Y ahí voy recorriendo Y esto Y esto se sale O bien ¿Cuándo Lo encontré? ¿O Cuando Nulo? Cuando es nulo Y en los dos casos Retorno se habla Esto es Un poco más simple De hecho Si 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 uno lo piensa Bien Sigamos Yo necesito Hacer una Pequeña pausa Vuelvo en dos minutos Sigamos con la siguiente Con la siguiente Con el siguiente ejercicio También es Una función recursiva También Para Un ¿Cómo se llama? Un Un árbol Binario Búsqueda Y En este caso Ni siquiera Un árbol binario Búsqueda Un árbol binario No 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 necesitamos Porque dice Diseño Una función recursiva Que calcule La suma De los elementos Almacenados En un árbol binario Los nodos del árbol Están definidos En el siguiente código En C Que es Nuevamente Es exactamente Lo mismo Que vimos en clase Tenemos que sumarlos ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer Para Para poder sumarlos? Recorrer el árbol Tenemos que recorrer el árbol Y eso ya lo hicimos Con imprime ¿Se acuerdan? Entonces Y tiene que retornar La suma De los elementos Por lo tanto Es una función Que tiene que retornar Un entero ¿Sí? Y tiene que tomar Como Como Argumento El puntero Al árbol En cuestión ¿Sí? Ya Bien Entonces Esta función Se va a llamar De forma recursiva Y Se tiene que ir Eh Llamando Lo recorrer Por la izquierda Y después Por la derecha Y así ¿Sí? Entonces vamos A A tener Unas variables A Eh Auxiliares Que las vamos A poner En cero Left Right Y Result Estas variables Left Y asignamos Suma P Left ¿Sí? Es decir Que esto Eh Va a recorrer Todo el árbol Por la izquierda Hasta Que Eh Llegue Al A La hoja ¿Cierto? Veamos Voy a decir Hasta Hasta que llegue A la hoja En ese caso Va Eh A retornar El resultado Entonces Esta parte Left Recorre el árbol Por la izquierda Hasta el último Y right Hace lo propio Por la derecha Y Ya result Le asignamos El valor De Left Más Right Más P Claro Si Y Retornamos Result Esto que hace Recorre todo Por la izquierda Y Cuando llega La última Llamada Eh Es Con un nulo Y está En este punto De acá Y va a retornar Result Que es cero Se devuelve Acá Y Va todo Por la derecha Sigue Todo por la derecha Hasta que va a llegar De nuevo A un A un cero A un nulo Si Y después Eh Se termina Y queda Left Right Y el puntero Que se llamó Eh Que en este caso Era La hoja Antes Del Del nulo Eh Y así Y luego va subiendo ¿Se entiende Cómo opera? Veamos este último caso Si no hay preguntas Tenemos 15 minutos Eh Este problema Dice Dada una lista Simplemente enlazada Cuyos nodos Están definidos Por el siguiente código TypeDef Extract Moldenodo Int Dato Y Extract Moldenodo Next Nodo O sea Es decir Es la misma Estructura Simplemente enlazada Diseña una función Que divida La lista En dos sublistas Una Con la primera mitad De la lista Y otra Con la mitad final Si el número De elementos Es impar El elemento Sobrante Tiene que ir A la sublista Delantera Por ejemplo Subfunción Aplicada A la lista 2 3 5 7 11 Debería Producir Las sublistas 2 3 5 Y 7 Y 11 Por alguna Razón Aquí dice Que los elementos Los datos Que almacena La lista Están ordenados Pero en realidad No Esa es una Es una Condición innecesaria Y además Irrelevante Utilice El siguiente Productivo Para su función Void Divide Delante Atrás Entrega un puntero A la función A la lista Original Y retorna Dos punteros Doble O sea No utiliza Como argumento Un puntero Doble Uno para La lista Delante Y otra Para la lista Detrás Para eso Deberíamos Deberíamos Conocer El largo De la lista Si Eso es Una de las Es uno De los Requerimientos Y uno Uno ahí puede hacer Una función Aparte Que tenga El largo Y usar Como parámetro De la De la Función El largo Incluirlo ahí Eso se Consideraría Correcto En este caso La función Debería Incluir Calcular El largo Si ustedes Se fijan O ustedes Crean Otra función Que calcula El largo De la lista Y La llaman Dentro De su función Por ejemplo Ustedes podrían Hacer una función Que dijera Int Eso es Interesante Porque Len Y toma Un puntero Nodo Me equivoqué Un puntero Nodo Si Y sería mi lista Entonces Y diría If P Distinto De nulo Después While Bueno Vería Si No Unif Ok Esto sería Más fácil Hacerlo While Esto es simple ¿Verdad? P Distinto De nulo ¿Qué es lo que Debe hacer? Si Aumentar Y recorrer Y recorrer P P Igual A P Next Si Y retornamos Result Con esta función Hemos resuelto El primer problema ¿Verdad? Y además Lo hemos hecho Forma limpia Súper simple Si Entonces Length Normalmente Length Es con TH Length Ya Listo O pongamos El X largo Como una función iterativa Da lo mismo No hay recusión Bien Y ahora Utilizamos Lo que nos piden Voy Divide Adelante Atrás Entonces Tenemos Nodo P Nodo Asterisco Asterisco Ref A Voy a poner Y voy a poner Aquí un nodo Asterisco Asterisco Ref D En alusión Aquí uno Adelante Y otro Atrás La referencia Adelante La referencia Atrás ¿Cierto? Entonces Vamos a definir Un entero Que es el contador Y que va a ser igual A A A A Que A Tenemos que tomar El largo De la primera Igual al largo De Asterisco B ¿Sí? Ese sería el total Pero esto Yo lo quiero por la mitad ¿Cierto? ¿Está bien? Werner ¿Qué pasa si Que es un par? ¿Ya? ¿Qué pasa si Un par? ¿Qué pasa? Largo ¿Qué es lo que es? Un entero ¿Cierto? Dividido por dos No sería mejor poner Largo Menos uno Partido en dos Eso sí Que es un par No sería bueno Hacer como Un Primero ver Si es que Un par Por ejemplo Por ejemplo Cierto siete Dividido en dos ¿Cuál es el resultado De eso? Tres Es tres ¿Verdad? ¿Sí? Pero no sabemos Si es Eh Paro y par Tendríamos que hacer Esa ¿Y cómo lo hacemos? Bueno lo podemos hacer Así Por así Es distinto de cero Entonces Al contador Lo Lo incrementamos ¿Cierto? En uno ¿Está bien? Entonces ¿Por qué queda tres? Tres Pero tiene que quedar cuatro Y tres ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? En el chat Preguntan O sea Dicen que ¿No debería ser largo P Sin el asterisco? Sin el asterisco Ah Eh No Es con el asterisco Fíjate A ver Mira Porque así Lo definimos nosotros Ah Sin el asterisco Tienes razón Es sin el asterisco Porque es puntero Perdón 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 Eh Muy bien ¿Quién fue la persona Que hizo el comentario En el chat? Y No debería Vicente Pinto Excelente Vicente Muchas gracias Eh Tienes toda la razón Estoy equivocado Así Ahora sí Muchas gracias Sí Ya después de una y media Se me calienta El Exceso Ya Entonces Lo que tenemos que hacer ahora Tenemos que recorrer La lista ¿Cierto? Y Asignarla A la parte de adelante Y lo que queda A la parte de atrás ¿Cierto? Entonces Eh Podemos recorrerla Con un for ¿Cierto? O podemos O podemos Int I Igual cero For I Igual cero I Menor Igual A No Menor Que contador Estricto Porque Parte de cero ¿Cierto? Y lo que tenemos que hacer Es Eh Recorrer P P Igual P Next ¿Sí? Cuando Cuando terminamos Esta ejecución Cuando terminamos El for Este bucle Lo que tenemos Es que P Apunta ¿O dónde? A ver Supongamos que era Siete Dijimos que era siete Vamos a hacer el ejemplo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¿Sí? En este ejemplo Estas de acá Tendrían que ser adelante Y Y estas de acá Atrás ¿Sí? Entonces Contador vale cuatro ¿Cierto? Y aquí Partimos con I Es cero ¿Sí? I Igual cero Luego acá I Igual uno Luego acá I Igual dos Luego acá I Igual tres Y se sale ¿Sí? Por lo tanto P Apunta ahí ¿Sí? Apunta al final De la primera Lista ¿Sí? Entonces A lo mejor Deberíamos haber Utilizado una Variable Deberíamos utilizar Una variable ¿Deberíamos utilizar Una variable Auxiliar? No No necesitaríamos Una variable Auxiliar Fíjense ustedes Que Lo primero Que teníamos Que hacer ¿Cuál es el problema De este código? A ver Hay un problema Aquí Se nos cae Esto ¿No había que dejar El puntero Primero de referencia Apuntando a la lista Al principio De la lista Al tiro? Siempre Eso es lo que Estaba pensando Necesitábamos Una variable Auxiliar Pero la verdad Es que no No necesitamos Eso Pero Dependiendo Del orden En que hagamos Las cosas No lo necesitamos Pero Aquí estamos Cometiendo Un error Y es suponer Que la lista Tiene elementos Y esa suposición No necesariamente Es verdadera Y cuando No es verdadera Esto que está aquí Lo genera Un cementation Fod Por todos lados Este El largo No Esto funciona Incluso cuando es nulo Aquí lo hicimos bien Pero Acá En esta línea Estamos suponiendo Ah no Esto está bien Está bien o no? Aquí Aquí podría haber Un cementation Fod Eso es lo que Quería decir yo Hay o no hay Cementation Fod No hay Cementation Fod Porque si Contador es cero Es decir La lista Era vacía Si contador es cero No entramos al for No entramos al for Y no hacemos nada O sea Esto entra Solo cuando Tiene uno O más Elementos En cuyo caso No No hay problema Cierto Si tiene Un elemento Si El largo La función largo En el if Tiene Asterisco todavía Por si acá Aquí Gracias Este no Ahí Muchas gracias Había Quitado uno No todos Entonces Esto está bien Vamos a sacar Esto de aquí Vamos a sacar Esto de aquí Vamos a mover Cortar Y lo vamos a mover Para abajo Pegar Ya Entonces habíamos dicho Que aquí Teníamos que dejar Eso En este caso Tenemos que pensar También ¿Qué pasa Si tenemos Uno En un elemento Tenemos que dejar Todo igual Si Si tenemos Dos Tenemos que dejar El primero Delante Y El segundo Tras Si Cuando tenemos El caso Este Tenemos que dejar Ambos Iguales Todos Iguales Cierto Y ahí está El caso Cuando tenemos Dos Yo creo que Está incluido En el caso Más general Cierto El caso Cuando tenemos Uno solo Probablemente No Eso tenemos Que tener Cuidado Vale Entonces Vamos a mover Esto de aquí Un poquito Más abajo Eh ¿Y qué vamos a hacer? Perlene Si Es que no entendí Lo que hiciste ¿Puedes subir un poquito? Ahí En esa línea Del if Si es que el largo Sé lo que es el módulo Y ahí estoy diciendo Que no es Que es impar ¿O no? Es impar Sí En el fondo Esto es verdadero Cuando es impar ¿Ah? ¿Qué hace ese contador? Este contador En el fondo Nos va a decir Dónde tenemos que parar Dónde está la mitad De la lista ¿Sí? Lo que no entiendo Lo que no entiendo Es por qué Sube el contador Porque esa línea Se ejecuta una vez ¿O no? Una vez solamente Claro O sea Se aumenta en uno No es el contador Claro Cuando dijimos Cuando dijimos Que el largo de P Era 7 Entonces 7 La división entera Dos Resultados 3 ¿Cierto? El contador va de 3 Pero resulta que 7 Es impar Por lo tanto Entramos aquí Y 7 norma 2 Distinto de 0 Por lo tanto A contador Solamente una vez Le agregamos uno más Y queda En vez de 3 Queda en 4 Y eso nos permite Hacer Esta operación Que está aquí en verde Ya perfecto Muchas gracias Ya Entonces Preguntamos Contador igual 1 Y en ese caso Vamos a hacer Ah Me encantaría Que las pizarras En la universidad Fueran así Ya Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a decir Que Asterisco Ref A Es igual A B Asterisco Ahí lo pone En la misma línea Para que no alcance Mejor Y asterisco Ref Detrás Igual P ¿Sí? Eso está Incluyendo el caso De que es 1 Este caso Que está acá ¿Sí? Y que tenemos que dejar Todo apuntando al mismo sitio ¿Ok? Si no es 1 Tenemos el 2 El 3 Eso ya Funciona ¿Está bien? Y el caso De 0 No hacemos nada No hacemos nada Cuando llegamos acá En nuestro ejemplito Aquí Estamos aquí P Está apuntando aquí P Apunta ahí ¿Sí? Y Si P Apunta acá Fíjense ustedes Que la pregunta Que me hacía Alguien me comentaba Necesitamos una variable auxiliar Para asignar El referendo A A La verdad Es que no necesitamos Una variable auxiliar Lo que tenemos que hacer Es Antes de desplazar P Fíjense ustedes Que para La lista de adelante Siempre Siempre Tenemos que ponerle Aquí A ver Asterisco Ref A Siempre la lista de adelante Tiene que apuntar Al ¿Cómo se llama? A A A A A P ¿Sí? Eso tiene que pasar Siempre En este caso Y ahora empezamos A mover P ¿Sí? Y Eh Tenemos dos Dos situaciones Cuando avanzamos P Si P Lo dejamos Acá Como hemos dicho Aquí Por lo tanto Hay que hacer Lo primero Es Que el siguiente Eh Que sería este Que es P Next Esto Hay que asignarlo A Hay que asignarlo A ¿Cómo se llama? A Asterisco Ref D ¿Se ve? Entonces Cuando salimos Del for Decimos Eh Asterisco Ref D Igual P Next ¿Sí? ¿Qué otra cosa tenemos que hacer Cuando salimos del for? Tenemos que Hemos hecho esto Y tenemos que El P Next Lo tenemos que tirar a nulo Porque A Tiene que terminar en nulo La lista de adelante Entonces Tenemos que decir P Next Igual Nulo Pero con mayúsculas Y con eso Salimos del if Y salimos de la función Y hemos terminado ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y estamos exactamente a la hora ¿Preguntas? ¿Esta función no tenía que retornar nada? O sea, solo No retorna nada Ahí está ¿Se fijan? Tiene un vuelo Ah, ya Pero es porque hay una referencia Un argumento Sí, va a haber argumento por referencia Con Ref A y con Ref B O sea, porque en el fondo Está retornando más de un valor Está retornando dos valores Y cuando retornan Dos más valores O tienes O retorno a una estructura O O O lo haces con argumento Vía referencia Y Y Lo que se suele hacer Es argumento por vía referencia Por referencia Y allá Vale Ah Eh Sí Y con eso estamos listos Voy a dejar de compartir De grabar ahora mismo Estún Y Gracias.